La ciudad de México, policías estatales liberaron a Marta Lilia López Aguilera, esposa del gobernador de Tabasco Arturo Núñez, que se encontraba retenida en el hospital del niño, tras permanecer en un vehículo desde seis horas en espera que los manifestantes del sector salud federal la dejaran abandonar el lugar La liberación de López Aguilera se realizó entre empujones, gritos y golpes, en donde los elementos de seguridad lograron sacar a la primera dama de esta entidad Después de las 6 y 30 de la tarde horas, los elementos comandados por el titular de seguridad pública, Jorge Alberto Aguirre Carvajal, montaron un escudo humano alrededor de la camioneta Suburban Blanca para permitir su salida En segundos, el vehículo con placas PZ A18-88 de Morelos se fue entre los gritos de personas que exigen desde el pasado 14 de diciembre el pago de aguinaldos, salarios, bono navideño, bono sesenar y uniformes de 2017 y este año Vendidos, vendidos, malditos, malditos, asesino, lanzaron al observar que sacaron a la esposa del mandatario perrerista que deja su cargo el próximo 31 de diciembre Que venga Obrador, que venga Obrador, él nos lo prometió, pidieron con más calma La acción policíaca enardeció a la multitud que sobre la avenida Gregorio Méndez retuvo dos vehículos oficiales, una camioneta blanca y un automóvil rojo, los cuales fueron vandalizados con vídeos, palos y golpes También se observó que elementos estatales y los inconformes se enfrentaron a empujones porque ellos intentaron voltear las unidades Lo que, según los manifestantes, dejó al menos una veintena de sus compañeros heridos Pasadas las una de la tarde horas, tras visitar a un familiar internado en el recinto hospitalario La titular del DIF fue retenida por los quejosos, que realizaban una asamblea En esta nota, Tabasco Secretaría de Salud